Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar con esta campaña que estamos nosotros apoyando lo más posible para ayudar a que Renato, esta guagua que tiene atrofia muscular espinal tipo 1, pueda vivir, porque se trata de un tema de vida o muerte. Realmente, el remedio o los remedios o el tratamiento, no sé exactamente cómo es la cosa, pero el costo de las intervenciones de salud que necesita esta guagua ascienden a 1.600 millones de pesos. Una brutalidad, ninguna persona común y corriente tiene esa plata y así venda todo. Así que la familia organizó una rifa que se celebra el 24 de este mes, el valor del número son 5 lucas, y yo los insto a todos ustedes, a todos y no solo a los pocos, a unos pocos, a todos a que participen, que compren un boleto, por lo menos. Si no tienen esas 5 lucas, por último, hagan el traspaso en la dirección que ustedes están viendo aquí, bancaria, de 2 lucas, 3 lucas, lo que puedan, no van a tener el número probablemente, pero va a lo mismo, si es lo de la rifa, es un referente, un pretexto, si ustedes quieren para juntar plata, eso es lo que importa. Así que si no le tienen 5 lucas, pongan 3, pongan 4, si tienen 5 lucas, compren el número, si tienen 10, mejor, si tienen 20, que pueden gastar en esto. Si es que la palabra gastar corresponde a una cosa como esta, ¿no? He tenido un poco de conocimiento de que esta campaña ha ayudado algo, pero se necesita mucho más, esa es la realidad, no basta que 100 personas den unas pocas lucas, se necesitan miles, esa es la verdad. Y esperamos que el Ministerio de Salud, al cual entiendo que acudieron los familiares de Renato, que así se llaman las guaguas, respondan en vez de complicar las cosas y empezar con las burocracias insufribles, intolerables, con que nos regala el Estado chileno todo el tiempo. Renato, amigos, ayuden a Renato, ayuden a Renato. Y ahora entremos en materia. No hay mucho que decir, y además lo poco que puede haber habido, lo hablamos ayer con Nicole, sobre la cuenta presidencial del señor Boric, presidente de la República, entiendo, porque, en parte porque en dos meses uno no puede esperar efectivamente que este gobierno o cualquier otro tenga muchas iniciativas andando. Pero hay algunas cosas, por lo menos una o dos, que sí requerían tener claridad respecto a lo que el gobierno piensa hacer y no ha habido nada, el tema de la seguridad, por ejemplo, número uno en la agenda de la preocupación de todos los chilenos. ¿Para qué hablamos de la gente que vive en la macrozona sur, donde en cualquier momento los matan, les queman la casa, les rompen su vida, se las hacen pedazos, les queman sus instalaciones, todo. Ni una palabra, lo único que escuchamos cuando llega a hablar de esto es diálogo, diálogo, diálogo con quién. Bien, voy a tratar de rescatar algo de esto. Le hizo un guiño, como dicen los periodistas, siempre es un guiño, al gobierno pasado en términos de la manera como aportó para combatir la pandemia y dijo que si habían sido injustos, había sido con buena voluntad. O sea, en otras palabras, dijo, si hicimos críticas equivocadas y fue por buena onda. Yo creo que no hubo buena onda en nadie, incluyendo a Boric. Creo que fueron pésimas ondas, creo que fueron groseros en su oportunismo para aprovechar la pandemia, para elevarse los bonos, algunos grupetes, algunos pseudo centros de estudio como Espacio Público, donde hay unos tipos ahí que no le han ganado a nadie. La señora Siche, actual ministra del Interior, se paseó por todos los medios de comunicación, predicando las verdades de su credo. Fueron penquitas, es la verdad. Pero por lo menos Boric trata de arreglar un poco las cosas. ¿Cuál fue la reacción de su sector? Malap. No voy a dar nombres porque, por vergüenza ajena, del tipo de críticas que siguen haciendo obstinadamente, obtusamente, como ese porfiado, ese tonto porfiado, que no quiere sacar la pata de donde la puso, sino que la mete más adentro. Entonces, alguno habló por ahí de que en su primera etapa el gobierno de Piñera había mostrado una inoperancia brutal. En su primera etapa, el gobierno de Piñera, si no recuerdo mal, había hecho lo que muchísimos gobiernos del mundo no habían hecho, ni habían empezado a hacer, y por supuesto la izquierda todavía estarían tratando de hacerlo. Había ya comprado millones de vacunas en los laboratorios. ¿Se les olvidó? Seamos justos, pues. Eso no es una inoperancia brutal. Lo que fue brutal fue la manera como la izquierda intentó, desde el primer momento, aprovechar esto. Fue brutal, fue grosero, fue oportunista, fue penca. No hubo ninguna inoperancia brutal. Los errores que se pudieron haber cometido, que se cometieron seguramente, los cometió todo el mundo porque este era un fenómeno nuevo. Pero la mezquindad espiritual que consiste en no reconocer nunca nada la lleva muy adentro cierta gente. Otros, otro tonto de Capirote, y no es el único, sino que fueron varios que entonaron la misma tonadita, dijo que Piñera te puso la productividad, que es un concepto mercantil. Porque ahí le brotó el gen a ese individuo, del odio parido que tienen, así el prejuicio genético, irreflexivo, emotivo, hormonal y tonto, contra todo lo que sea actividad comercial, si no es del Estado. Cuando el Estado hace las cosas ahí está bien, si las hace mal no importa, pero las hace el Estado. Entonces, antepuso la productividad, que es un concepto mercantil. En primer lugar, la productividad no tiene mucho que ver con el mercantilismo, con lo mercantil, para empezar a hablar. Segundo, lo que Piñera puso, no sé si en primero o segundo plano, porque es un juicio subjetivo, es que un país, cualquiera que sea la condición que está viviendo, no puede vivir sin una economía que funciona. Miren qué simple. Pero este señor no lo entiende. Para él, el tratar de mantener, como ocurrió, que los panaderos hicieran pan, que los transportistas transportaran, que las fábricas producieran su mercancía, que los agricultores cosecharan las lechugas y las transportaran a los mercados, que funcionaran los centros asistenciales, que funcionaran los consultorios, cuando se podía. Todo eso, para este señor, profundamente tonto, es concepto mercantil. Para él, para mucha gente de la izquierda, lo que hubieran querido es que el país estuviera totalmente parado, que se hubiera encerrado completamente y no sé qué habríamos comido. Ahí nos habríamos muerto de hambre antes de morirnos del COVID. Otros, más o menos, entonaron la misma canción, digo, usando otras palabras, quizás. Lo que Piñera antepuso, porque siempre hay que anteponer o oponer, es la supervivencia económica. Sin supervivencia económica, no habría habido hospitales para atender a los que tenían que llegar a las salas de urgencia, no habría habido transporte, no habría habido alimento, no habría habido nada, no habría habido agua, no habría habido energía eléctrica. Pero para todo, para esos caballeros que saltaron a criticar a su presidente por haber sido tan amable, tan relativamente justo con Piñera, eso es un concepto mercantil. De esos genios dependemos como país. Otro, no menos tonto, dijo que no se escuchó la población civil. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que tenían que haber hecho los relativamente más enterados del asunto de la pandemia, porque por último eran médicos, funcionarios de salud, ir a consultar al vendedor de barquillo, a Doña Juanita, a un changador del mercado, a un reponedor de mercancía en un supermercado, al pueblo, había que consultar a la sociedad civil. ¿Qué quieren decir esas frases tan estúpidas, pero que se han convertido en un cliché de la izquierda esto de ir a consultar a la sociedad civil, preguntarle a la gente, preguntarle qué y a quiénes, y preguntarle sobre qué? ¿Qué podría haber aportado un civil común y corriente respecto a las medidas que se tomaron en ese momento? Piñera le preguntó a la gente si había que comprar vacunas en el número de millones, como ocurrió. No, y por eso se compraron, porque si no, todavía estaría preguntando. Estaría preguntando en la sociedad civil. A alguien de aquí le voy a dar su nombre, Tomás Hirsch, que es otro genio resplandeciente de la izquierda, habló de errores y falencias que había cometido, pero no explicó ninguna. Qué fácil es hablar así, ¿no? O sea, yo podría, con ese sistema, yo puedo criticar a Albert Einstein, puedo mirar su teoría de la relatividad especial y decir, aquí hay un montón de errores y falencias. Entonces, llega un matemático y me pregunta, ¿cuáles son las falencias? Muéstrame la parte del cálculo tensor donde se equivocó Einstein. No, 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 yo no, no, ¿por qué decirle? Yo soy discípulo de Tomás Hirsch, yo solamente le digo que aquí hay errores y falencias. Eso es, en general, y puedo seguir citando personas, pero no vale la pena, es una muestra de que esta gente adolece no sólo de estar atrapados por una ideología anacrónica, perversa, tóxica para un país como se ha demostrado a lo largo de la historia, sino que además son espiritualmente mezquinos, o sea, no son capaces de reconocer nada, no son capaces y en eso por lo menos, por lo menos, Boric, ya sea por el cargo, ya sea porque se lo recomendaron, ya sea porque le nació, pero de una forma o de otra dijo lo que dijo y eso lo pone por encima de todos estos personajes, habría querido usar otra expresión, que insistieron, algunos incluso de Frentón dijeron yo insisto en mis juicios, o sea, no pensaron nada, no sacaron ninguna conclusión, no examinaron los hechos, se quedaron pegados en su odio original, el pecado original del odio que es lo que los junta, que los cría, con que se criaron, con que se desarrollaron hasta el día de hoy. Yo no voy a cambiar mis ideas, dijo una señorita, o señora. ¿Cuál es idea? ¿Cuándo tuvo idea usted, señora? Usted no tiene idea, usted tiene reflejos condicionados, usted tiene palabrería, usted no es inteligente. En fin, vamos a mi primer bloque de más amigos y créanme, se los digo sinceramente, que me dio cierta satisfacción que por lo menos por una vez el presidente Boris dijo algo que tiene sentido para mí, de decir si hubo críticas injustas, digamos, no fue en mala leche, bueno, yo creo que fue en mala leche, pero en fin, por lo menos reconoció que hubo críticas injustas, eso lo pone, a pesar de lo pequeño que es el reconocimiento, lo pone bastante por encima de toda esa gente que pulula, porque esa es la palabra que corres, pululan, en el Congreso. Vamos a mi primer bloque, estimados amigos y amigas, lo inicio con inviertanusa.cl, un sitio chileno, norteamericano, que le facilita completamente la inversión en ese país, en Estados Unidos. No esté, no necesita saber nada, de nada, de nada, de legislación, de cómo se hace, qué para dónde hay que ir, qué botones tocar. Usted va simplemente a inviertanusa.cl con la plata que quiere invertir y ellos lo guían en todo. Si no sabe dónde invertir, ellos tienen un portafolio con 3.500 franquicias y otro con cientos de opciones inmobiliarias. Opciones inmobiliarias como por ejemplo comprar departamentos o casas en Estados Unidos, terrenos, centros comerciales, muchas cosas. Segundo, le abren cuenta corriente en la banca norteamericana. Tercero, le consiguen créditos hipotecarios para las instalaciones que usted quiera hacer allá en esa banca. Cuarto, lo asesoran a cada paso que usted dé, porque al principio va a tener muchas dudas hasta que ya conozca bien ese mercado. Quinto, le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos. El paquete completo. Otra opción de inversión que es una especie póliza de seguro es la que ofrece compreoro.cl ya sea que usted lo haga directamente en compreoro.cl o lo haga en un local que tienen en el Mall Plaza Los Domínicos segundo piso que es comprar lingotes de oro. Yo les he mostrado algunos muy pequeñitos, hay otros más grandes, hay otros más grandes, lingotes de plata certificados por la Universidad Católica 99,99% de pureza, el oro 24 kilates, la plata no sé si se mide en kilates o cómo pero también 99,99% de pureza, un tremendo un tremendo resguardo financiero porque pase lo que pase el oro y la plata siempre van a conservar su valor como mínimo y normalmente especialmente en tiempos difíciles el oro y la plata se valoran mucho más, usted lo puede llevar donde quiera, en cualquier parte se lo van a comprar no es un valor que depende de quién lo mira de cuál es lo que está pasando en el mundo, el oro y la plata siempre tienen valor. Continúo con ¿con qué continúo? A ver, continúo con la cámara chileno-portuguesa que le ofrece una opción de inversión en Portugal por supuesto es una iniciativa que le inició el Estado de Portugal y que es muy interesante porque ofrece beneficios tremendos uno de ellos se llama Golden Visa significa que usted y su familia van a obtener una visa de residencia en Portugal si invierten allá eso sí con la condición de que la inversión mínima son 280.000 euros o sea no se trata de invertir cinco lucas o un par de palos 280.000 euros ahora si usted está pensando en grande en inversiones importantes si usted puede conseguir esa plata si usted la tiene vender un inmueble y está pensando en irse a recibir otro lado bueno esta es una opción Portugal es un país muy agradable muy pintoresco muy tranquilo la gente es muy agradable los portugueses no viven con esta carepoto que dan a los chilenos todo el día refunfuñando es un lugar muy agradable para vivir y un lugar muy agradable para invertir las inversiones allá son vistas con agrado no con cara de sospecha como ocurre en nuestro país así es que si está interesado le sugiero que entre al sitio www.goldenvisaportugal.cl y termino este bloque con Climo miclimo.com empresa chilena quintala los mejores sistemas de calefacción hogareña y de oficina del mercado los mejores dispositivos silenciosos funcionan con algo de electricidad gastan muy poca electricidad no hay ruido no hay quema de combustible no hay humo no hay malos olores no hay peligros no hay dependencia del camión que reparte el combustible usted es dueño de la temperatura que quiera en verano en invierno con un control remoto que una vez se los mostré usted puede usarlo incluso fuera de su casa funciona está conectado a internet el sistema no sé qué más se puede pedir miclimo.com ustedes recordarán tal vez si es que han visto ese programa y si tienen buena memoria creo que lo hice hace un par de meses quizás en que en un momento dado el ministro de transporte se había mostrado muy entusiasmado con este proyecto el tren Santiago Valparaíso un tren distinto al tendido ferroviario que hay ahora que no se usa para transporte pasajero el tren Santiago Valparaíso llamémoslo rápido y después la cosa desapareció un poco yo creo recuerdo haber criticado ese proyecto pensando diciéndole a ustedes que lo que si hay una prioridad en este país es el tema del agua y eso significa embalses significa pozos profundos significa nuevo sistema de regadío significa desalinización del agua al mar un montón de iniciativas y tecnologías que están disponibles pero no se oye padre por lo menos yo no he oído nada en gran escala en esa materia de lo único que he oído es que se habla de racionamiento en Santiago si las cosas siguen como han estado todo este tiempo no es una prioridad el tren Santiago Valparaíso por mucho que a uno y a mí me gustan mucho le gustan los trenes y todo lo demás ahora dice dicen que hay dos empresas privadas interesadas pero afirma el ministro lo primero que hay que hacer es estudiar y aquí viene la parte donde yo me perdí la rentabilidad social esto de la rentabilidad social no es un concepto que haya inventado este gobierno este señor Muñoz creo que es el apellido del ministro es viejo se viene usando ese tiempo y la verdad es que nunca me ha hecho mucho sentido a qué se refieren con rentabilidad social me parece un concepto demasiado vago demasiado elástico y por lo tanto un concepto proporcionalmente que sirve de muy poco si es interpretable según los momentos que se viven según la agenda política según el gusto de las personas deja de ser un concepto que sirva los conceptos tienen que ser algo más o menos estable y bien relativo al objeto que están conceptualizando si no no es nada entonces tampoco se molestó el señor ministro transporte en explicar a qué llama en este caso rentabilidad social yo entiendo la rentabilidad como que algo no sea intolerablemente costoso como era por ejemplo los ferrocarriles antiguamente que algo cueste más plata de lo que produce eso es un concepto claro porque se expresa con números con números con matemáticas cuánto sale cuánto entra y si ustedes lo piensan un poco ese tipo de rentabilidad que para algunos les parecerá mercantilista a los tontones de saber de qué sector es el que le da sentido incluso a ese concepto de rentabilidad social porque no hay nada más antisocial que estos proyectos estatales o amparados por el Estado que producen más costos que beneficios eso perjudica directo o indirectamente a la gente y una cosa que funciona bien que da rentabilidad económica medible con número beneficia a la gente rentable socialmente porque significa que usted cuando está haciendo uso de ese servicio por ejemplo el tren no está sabiendo que para mantener eso le están sacando plata a su impuesto y que esa plata por lo tanto no va a ir a salud ni a educación sino que va a ir para mantener el asunto por otro lado si se van a hacer cargo empresas privadas en qué condiciones se van a hacer cargo de toda la inversión 100% sin que el Estado se tenga que meter la mano al bolsillo y si es así ¿de qué rentabilidad social estamos hablando? déjenlo a los privados que analicen su concepto económico de rentabilidad que seguramente habrán hecho habrán calculado que vale la pena y por eso que se están presentando dos oferentes hay dos propuestas ah no pero el Estado primero tiene el Estado omnipresente creciente como un tumor en nuestro país últimamente tiene que examinar la rentabilidad social todo depende de eso dice el ministro pero no explicó cuál es la rentabilidad social yo francamente he tratado de ver a ver por qué lado el tren va por acá o va por allá se demora una hora en vez de tres horas y dónde está la rentabilidad social que va la gente puede viajar ahí en vez de viajar en micro o en búho o en auto dónde está la rentabilidad social de eso cuál es la interpretación porque se puede interpretar por supuesto pero en el mismo grado en que un concepto empieza a ser infinitamente interpretable según quien lo interpreta para mí deja de tener valor totalmente no sea una palabra o un concepto que puede significar cualquier cosa no significa ninguna en realidad a mí me parece un descriterio fenomenal el que no se esté concentrando no digamos las platas solamente sino que el interés la voluntad el pensamiento las autoridades de obras públicas o del transporte o quien sea en las cuestiones que importan que importan este país debería estar concentrado en un 200% en el tema del agua eso preocúpense es el transporte de agua se puede transportar agua desde el sur hacia el norte se puede transportar agua desalinizada desde la costa hasta los valles interiores ¿cuánto cuesta? ah hay que investigar la rentabilidad social de eso la rentabilidad social de poder tomarse un vaso de agua bueno pero estamos repletos con este tipo con esta subcultura mental que llegó al poder de esta manera de ver el mundo con que se expresa a veces con esto de que el mercantilismo de Piñera o se expresa con esto de la rentabilidad social la cosa es que esté el apellido social eso suena bien con eso consigue usted el voto de Doña Juanita a lo mejor vamos ahora a a otro bloque Edisur acuérdense de esta editorial chilena que solamente edita textos importantes y a veces en grupos como este paquete donde hay cuatro libros que ellos llamaron colección de literatura fantástica dos tapas distintas libros aquí de 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 Henry James a vuelta de tuerca una princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs el autor de Tarzán si no me equivoco la guerra con las salamandras de Karel Kapek y los cuentos de Hoffman de Hoffman este es uno de los muchos paquetes con colecciones de libros que tiene Edisur yo le recomiendo que entre al sitio de ellos o vaya a su sitio en compañía 1025 hay montones de títulos precios muy accesibles y continúo con GESCO empresa líder en aseo amigos una empresa líder porque tiene es una empresa grande con más de 400 empleados con equipamiento moderno no es meramente un par de viejos con plumero porque además de hacerse cargo de la limpieza del centro comercial del edificio corporativo o de lo que sea se hacen cargo del jardín si usted tiene jardín porque se han ganado todas las licitaciones por la calidad de su servicio tienen clientes en los edificios algunos de los edificios más importantes de Chile para su limpieza como la biblioteca nacional por ejemplo el museo nacional de bellas artes están a cargo ellos el palacio cauciño una pieza muy importante la arquitectura chilena la municipalidad de Santiago uno de los edificios más viejos municipalidad de Ñoñoa servicios médicos legales etcétera 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 GESCO pónganse en contacto con ellos la capacidad es una empresa grande pero tiene un número fijo de clientes que atender así que si su empresa quiere ya tener realmente un servicio de primera de lujo pónganse en contacto ya ahora con GESCO y termino este bloque con Lavoclub que ofrece es una empresa chilena que ofrece dos detergentes de gran calidad uno para la loza otro para la ropa ambos biodegradables no echan a perder el medio ambiente se degradan químicamente después de su uso hipoalergénico no le hacen daño a sus manos cómodos porque se los llevan a la casa y reciclables porque el envase vacío de su compra anterior se lo llevan y le dejan otro envase lleno que quizá era uno de los suyos de antes o de otra persona los envases se están reciclando todo el tiempo en la Araucanía otro ataque es Lumaco nuevamente quemaron dos máquinas forestales de la empresa Miminco en una lamentablemente es culpa por supuesto de la empresa forestal que en vez de tener la maquinaria puesta estacionada en la carretera al lado de los milicos la tenía en el fondo fíjese en donde está la explotación error pues ¿cómo se le ocurre? todos tienen que poner sus casas sus balnearios su colegio sus templos todo en filita en la carretera porque ahí es donde está hay más milicos en las rutas interiores hay menos o no hay ninguno en fin pero esto es la historia el cuento nunca acabar supongo que ni siquiera ya comentaron en el gobierno pero si comentaron dirían que hay que hay que dialogar hay que dialogar con los incendiarios hay que dialogar con los asesinos hay que dialogar con los revolucionarios hay que dialogar con los combatientes hay que dialogar con los actores sociales vayan a dialogar váyanse a otro lado mejor y continúo con la derecha que se le ocurrió hacer o anunciar que va a llevar a cabo una serie de unas acusaciones constitucionales contra no sé contra quien diablo contra un ministro de estado eso creo que es el partido republicano que está en ese cuento y el resto de la derecha están hablando de interpelaciones contra el ministro bueno la ministra Sitch y otro par de ministros más dan lo mismo porque son ministros de un gobierno que no funciona que no existe así que ministro de culto podría ser un ministro de tierra y colonización ministro de columpio bueno yo creo que es una tontera lo que están haciendo están perdiendo el tiempo desde luego esas acusaciones e interpelaciones no van a llegar a ninguna parte pierden tiempo pierden energía pierden concentración que debieran estar dedicando al tema del plebiscito de salida yo no sé qué tienen adentro en la cabeza esta gente de la derecha en su de su propia manera a su estilo son tan deficitarios mentalmente como la gente izquierda solo que del otro signo en vez de concentrarse todo el santo día en cómo se va a decir qué se va a decir qué puntos de la proposición constitucional se van a enfatizar cómo se va a desplegar esta cosa quién va a hacer visitas en casa a casa si es que se hace todo eso quién va a hacer si es que se hace el video o la película o lo que sea sobre el rechazo en vez de estar preocupado de eso todo el día están pensando en unas acusaciones constitucionales que no van a funcionar y que desde el punto de vista del público incluso pueden ser contraproducentes pero no tienen remedio no tienen remedio simplemente son tontos nomás perdónenme yo creo que son tontos tontos de capirote sigan perdiendo el tiempo sigan jugando una oposición que no es tal una oposición guiñándole el ojo a quienes se oponen para que no los tomen muy en serio porque no quieren ser tomados en serio como oposición tienen miedo de ser verdadera oposición ustedes creen que si yo invito a una de estas personas se atreverían a venir a conversar aquí conmigo se mueren de susto no vaya a ser que aparezcamos realmente como oposición de fascista porque yo para la izquierda soy un fascista por supuesto por supuesto bueno entre cobardes y tontos no sé qué es lo que tienen más y yo no sé si seguir dándole el tema Boric creo que no tiene mucho sentido ya hablamos de su de su reconocimiento que hubo ciertas injusticias en las críticas a Piñera en lo relativo a cómo trató el tema de la pandemia parece ser por otras cosas que he visto que le tiró otros besitos para acá y para allá pero eso no es nada no significa nada si acaso hizo eso estaba simplemente reestrenando el Boric de campaña segunda vuelta el Boric moderado el Boric republicano el Boric republicano para eso lo tienen para eso lo tienen para eso lo llevaron de candidato para hacer ese papel la cara amorosa 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 simpática el joven como nosotros los jóvenes dicen los jóvenes como éramos nosotros de jóvenes dicen los viejos chuñucos el joven idealista sin corbata con el cuello al viento con la barbita tipo revolucionario los revolucionarios de hoy en día y no solo los revolucionarios hoy en día no pueden dar el 99% de los hombres se tienen que dejar barbe y bigote para parecer recio y los revolucionarios con mayor razón ok no lo toquemos vamos ahora a otra cosa la corte suprema puso fin a la licitación del litio y echó abajo las cosas que se estaban avanzando después de tantas demoras por los reclamos de lo que llaman las comunidades indígenas que no sé si efectivamente como comunidad indígena existen o hay algunos tipos que se arrogan la representación de los indígenas y que tienen otros intereses políticos lo cierto es que al gobierno no le pareció tan mal el gobierno no derramó lágrimas no sollozó por esta nueva demora porque el gobierno el presidente ha dicho todo el tiempo que ellos quieren montar una empresa nacional del litio algo estatal no nos negamos han dicho a ver si esto se puede hacer con empresas privadas también que generosos así que esto de esta decisión del tribunal que echa abajo por lo tanto a las empresas que estaban ya entrando a partir la torta y se quedaron con la servilleta puesta y le parece bien al gobierno así que todo de nuevo a la casilla inicial se inicia el estudio esto en manos del estado puede estar un año solo para afilar los lápices para el estudio estudiando el diseño de esa empresa nacional si lo harían con privado cuánto participarían los privados qué porcentaje todas esas cosas mientras tanto qué está sucediendo yo los invito a ustedes a las personas que tienen un mínimo de ánimo de investigar las cosas que entren a google y pongan ahí minerales o tecnologías relacionadas con la batería eléctrica que pueden reemplazar al litio y se van a encontrar con la sorpresa que sí efectivamente ya se está desarrollando con prototipos que han resultado muy eficaces una tecnología que ya no hace uso del litio sino que hace uso del sodio de los iones de sodio ya hay prototipos de baterías de iones de sodio muy interesantes muy eficaces cuál es la gracia del sodio comparado con el litio que es mucho más barato el sodio es mucho más abundante que el litio es un poquito químicamente es un poquito menos eficiente que el litio tiene menos densidad menos capacidad para acumular energía en otras palabras pero es más que se compensa con la baratura y además se están desarrollando tecnologías como les digo prototipos en China en Estados Unidos en Japón de baterías de litio y allá hay datos cuántas veces se pueden recargar sin perder mucho su capacidad un montón de cosas en otras palabras el día que echemos a andar echemos a andar la empresa nacional del litio no sé bajo qué diseño y a nadie va a estar usando el litio capaz que nadie esté usando el litio nos vamos a tener que meter el litio por donde usted sabe nos va a pasar algo pero mucho más rápidamente que lo que nos pasó con el salitre con el salitre al menos unas cuantas decenas de años pudimos engordar las arcas fiscales pero eventualmente en la primera guerra mundial como ustedes saben los alemanes que estaban bloqueados por la flota británica y no podían adquirir el salitre chileno desarrollaron un salitre llamémoslo salitre artificial con el cual podían fabricar el explosivo ustedes saben el salitre o los compuestos similares son fundamentales para la combustión o la desflagración de un explosivo pero eso se tomó años esto se va a tomar meses las tecnologías ahora se desarrollan mucho más rápido que en 1914 1915 ha pasado más de un siglo cuando esté listo el diseño nos vamos a encontrar con el pastel de que ya el litio no tiene el valor que tiene ahora más todavía pongamos por caso que no es el nos sucede así qué clase de empresa nacional va a ser esta qué antecedentes tenemos de empresas estatales que exploten minerales o recursos físicos qué antecedentes tenemos de ENAP cuál ha sido la eficiencia de ENAP más allá de convertirse en una bolsa de pituto para un determinado partido creo que era la democracia cristiana que tenían ahí digamos era el feudo de la democracia cristiana Codelco produce excedentes ha producido excedentes sí pero cada vez menos no sólo porque el problema de las leyes del cobre sino porque la armazón burocrática los negociados la ineficiencia de Codelco en mucho sentido ha sido brutal todavía da jugo pero mucho menos del que daría una empresa manejada con criterios privados eso es evidente es absolutamente evidente las empresas del estado se convierten en fuente de pitutos de negociados de los políticos de los partidos se reparten el animal lo cortan en pedazos ustedes saben que los políticos son depredadores son bestias depredadoras a men de tontos casi todos ellos son depredadores así es que sigamos perdiendo el tiempo esperemos que al litio lo reemplace al sodio el sodio el día de mañana la fusión nuclear o lo que sea y nos tengamos que meter el litio por ahí harto bien una noticia buena entre tantas noticias malas que recibimos todo el tiempo pero la voy a dar después de atender este próximo bloque que es lo inicio con actualizaturreglamento.cl amigos si usted tiene que ver de una forma o de otra con la administración de un edificio o de un condominio más le vale ponerse al día del reglamento que se cambió completamente en abril de este año rige otra ley y es fundamental que usted se ponga al día en estas materias o usted puede tener toda clase de problemas y los expertos en esto de la actualización están en actualizaturreglamento.cl no patee el tarro para más adelante estos son temas legales son importantes tampoco patee el tarro con su salud eso lo hago yo nomás porque estoy muy viejo y ya me da lo mismo pero si usted es más joven y quiere conservarse bien quiere bajar de peso quiere no parecer un barril una guata de este volado verse más o menos digamos sentirse bien póngase en manos de lifebalancechile.com que lo va a surtir usted con la dieta alimenticia hecha a su medida ¿qué hacen los de lifebalancechile.com? llegan a su casa van a su domicilio con una serie de equipamientos técnicos que le permiten medir todas las variables de su cuerpo lo interrogan a usted para ver qué es lo que quiere qué es lo que necesita cuáles son sus problemas de salud si los tiene si es alérgico a esto o lo demás allá tiene diabetes o no tiene tiene esto lo demás acá y con todos esos datos y después de examinarlo y procesarlo le hacen su guía alimenticia personalizada 100% fuera de eso usted gana acceso a una línea telefónica todos los días todo el día para cualquier consulta relativa a eso lifebalancechile.com única empresa de este tipo que da este servicio y ahora una noticia excelente Eudora amigo usted puede hacerse socio de un club el club Eudora Vino que por una cantidad hay dos opciones que usted está viendo a mi derecha usted recibe o una bolsa con dos botellas de vino al mes de excelencia o una bolsa con tres botellas de vino por ejemplo este y este lo conozco bien porque lo he probado en otras oportunidades este este es una de las botellas que usted podría recibir este es un Zayda ¿de qué año? del año 19 ups ¿cómo? parece que nos va a durar mucho aquí esto es un vino de gran calidad en el club Eudora Vino escogen los vinos solo de excelencia ni siquiera un vino bueno no de excelencia no con un 5 o un 6 con un 7 una vez al mes si a usted le gusta el vino como vuestro servidor probar uno de excelencia es una gran es un gran placer hágase socio del club Eudora ahí están las dos opciones y de ese ese gusto que yo me lo voy a dar esta noche con esta botella creo otro tema la noticia buena diría yo es que la convención constitucional rechazó y vuelve por lo tanto a otro comité porque esto va y viene todo el rato esta idea de que para cambiar la eventual nueva constitución si acaso es aprobada no olvidemos que falta ese trámite yo creo que no la van a aprobar pero si fuera aprobada resulta que la idea de cierta gente era que no pudiera ser cambiada a menos que hubiesen dos tercios de quórum esto hasta el año 2026 quedaba completamente amarrada no se podía cambiar y modificar nada lo cual como lo he comentado en otro programa es el colmo del cinismo de los mismos que hablan de que los dos tercios del quórum era un quórum absolutamente poco democrático reaccionario que era un amarre de la dictadura pero ahora les parecía súper bien esto de los dos tercios para amarrar su engendro constitucional que yo espero que sea de todas maneras rechazado así que todo esto se va a convertir en un tema académico nomás un tema de discusión bizantina que no vale la pena ni siquiera mencionar eso es una de las cosas que rechazaron por el momento esto vuelve a otra comisión no sé qué va a volver de ahí no se sabe y otra cosa que rechazaron es que Boric se pueda reelegir cuando termine su actual mandato sonó Boric no se puede reelegir ahora llama la atención que la votación que hubiera sido para apoyar lo que se pudiera reelegir contó con cero votos nadie de la izquierda votó y de la derecha tampoco por supuesto nadie de la izquierda votó favorablemente la idea que se pudiera reelegir cero qué raro ¿no? ¿por qué será? no les tinca ya creen que ya con estar ahora ahí en la moneda diciendo cosas amorosas ya cumplió su papel de relacionador público de ustedes saben de quién ya no lo necesitan para después después pondremos otra persona que sepa hacerse el nudo la corbata además que sea un poquito más serio que parezca más adulto o que esté más cercano a nosotros no sé cuál es el criterio pero para Boric no hubo ni un solo voto cero no sé explíquenme yo en este momento no sé no les puedo decir nada último bloque antes de mostrarles el libro que tengo para ustedes hoy día lo tengo acá ya se los voy a mostrar Hey amigos para los que quieran vender su propiedad rápido Ángel Hey es el corredor más rápido de Chile punto segundo Notario Express para los que quieran sacar sus papeles notariales en cuestión de minutos y no de horas se instalan frente a su computador entran a NotarioExpress.cl llenan los datos del papel que necesitan lo mandan a NotarioExpress.cl ellos hacen todo el trabajo y luego usted va a la notaría unos pocos minutos a recoger el papel y firmarlo cosa que legalmente tiene que hacerse en la notaría pero estamos hablando de unos minutos en vez de estar instalado horas ahí NotarioExpress.cl y todavía sigue loco Pablo Tolosa está todo chiflado amarrado así lo tiene y sigue regalando estos cursos increíbles por el solo hecho que usted compre una de estas cajas de ajedrez o el reloj digital cursos como el curso completo de ajedrez en 32 clases de hora y media cada una total 48 horas en video más 24 documentos de apoyo entre otros muchos aquí tengo la lista de videos que tiene todos gratis ¿qué está esperando? el libro que les voy a mostrar viene un poco a cuento en el sentido de que estamos viviendo cosas que muchos no se esperaban pero yo les anuncié que teníamos tres focos de guerra hace más como un año se los anuncié uno ya se encendió y el otro yo creo que nos falta mucho para que muy probablemente se encienda que es la guerra entre Israel Irán y todos los proxys que tiene Irán todas estas guerrillas el Hezbollah el Hamas la gente que está ahí en Yemen todos rodeando a Israel todos con miles de cohetes dispuestos a hacerle la vida difícil a los israelitas eso va a estallar si no estalla pronto no va a estallar nunca porque están todas las condiciones para que estalle vivimos en un tiempo nuevamente de guerras en realidad nunca dejamos de vivirlo solo que cuando no es una guerra entre grandes naciones grandes países nombres destacados pareciera que no hay guerra pero hay y es bueno es interesante ver cómo operan realmente las guerras cómo han sido operaciones importantes en guerras anteriores y yo les quiero recomendar este libro de un gran historiador militar Anthony Bivor D-Day el desembarco en Normandía del cual se han hecho muchas películas la última que yo recuerdo de esto de buscando o rescatando al soldado Ryan ¿se acuerdan? con Tom Hanks haciendo ahí del capitán Miller ¿no es cierto? ¿se acuerdan? el desembarca en Omaha que realmente los carnearon los alemanes a los pobres soldados aliados bueno aquí tienen ustedes no solo Omaha sino que las demás playas donde desembarcaron los aliados si no me acuerdo mal Omaha Utah Sword y otra más eran cuatro cabezas de playa Omaha fue la más sangrienta donde hubo más carnicería ¿cómo se preparó eso? porque fue una preparación logística que hasta el día de hoy no se ha repetido ¿cómo se planeó el grado de detalle y luego el grado de despelote? porque en la guerra ustedes saben la primera víctima son los planes es sumamente entretenido y yo les digo este libro merece muchas lecturas especialmente yo se lo recomiendo mucho a los eventuales oficiales ya sea retirados o activos que vean este programa cadetes y personas interesadas en temas militares muy interesante ver cómo operan estas cuestiones cómo se prepara una operación militar en gran escala y por lo tanto cómo no cómo no no la prepararon como correspondía a los rusos en su ataque a Ucrania donde les dieron y le siguen dando una camotera tremenda hoy día no les he contado nada de Rusia y Ucrania porque no han ocurrido grandes cosas importantes desde el punto de vista estratégico tácticamente ocurren siempre novedades por aquí por allá porque hay enfrentamientos pero he preferido esperar uno o dos días más a ver cosas importantes y eso sería todo por hoy para mañana sábado la verdad no tengo la más mínima idea que les voy a ofrecer pero como de costumbre voy a buscar aquello que sea útil o entretenido una de las dos cosas ojalá las dos y eso sería todo por hoy nos estamos viendo que les voy a ofrecer y eso sería todo por hoy que le siguen que les voy a ofrecer que les voy a ofrecer